Con tres atletas que ya sabían lo que es ganar aquí en Itálica. Teclemarian, Medin, Leonard Comón que ganó dos veces y Jairus Virich partía la élite masculina. Por delante a Yaleu, Medin, Seboca en la base y cómo se quedaría Jairus Virich. Entre los españoles aguantando, Ilias, FIFA, Adelmechal y Javi Guerra se quedó en Andassen. Triunfo para Yaleu, segundo Medin, tercero Seboca, sexto primer español FIFA, séptimo Mechal, octavo Javi Guerra. Noveno, Toni Abadía. En el podio por primera vez, un atleta nacionalizado por Bahrein, ahueque a Yaleu.